Bien, muy buenas tardes a todos, un gran gusto ver Casa Llena en esta tarde de martes, que siempre el Centro Histórico es un gran desafío, así que les agradecemos y valoramos muchísimo su presencia en este arranque del programa académico vinculado con la exposición Ángeles, las huestes celestiales en la Tierra, que se exhibe en las salas temporales del MUNAL, que si ustedes no lo han visto, tendrán por supuesto todavía tres meses para hacerlo y nos dará muchísimo gusto que pulsen ustedes todos los grandes ejes de la curaduría, de lo que implicó este proyecto, de cuáles son los pormenores de la revisión de esta iconografía angélica de prácticamente seis siglos de aliento estético en las salas del Museo Nacional de Arte. En primerísimo lugar, por supuesto agradecer de nueva cuenta su presencia, agradecer a todo el equipo del museo, no solamente a los que nos acompañan en esta tarde para el apoyo técnico, para la coordinación logística, todos los colegas, sino por supuesto para todos los que, y que son muchos, están detrás justamente de esta exposición temporal que fue conceptualizada, definida y estructurada a lo largo de prácticamente cinco años, que su propuesta era para abrir en tiempos de pandemia y que evidentemente pues estos caminos nos llevaron hacia un derrotero distinto, pero que hoy afortunadamente se concreta este gran proyecto expositivo en las salas del MUNAL. Compañeros, les decía yo, diferentes áreas, museografía, diseño, control de obra, registro, en fin, tantas y tan importantes y nodales voluntades que hacen que hoy este proyecto con alrededor de 200 piezas en exhibición, con 38 conexiones públicas y privadas, se reúnan para hablar de un tema que por supuesto es inagotable, inagotable en el imaginario no solamente religioso, sino en el imaginario, como lo ponderaremos en esta charla, de largo aliento de arraigo, no solamente en el corpus de las religiones monoteístas, la judía, la cristiana y la musulmana, sino también con ecos desde múltiples perspectivas, desde los pueblos antiguos, Egipto, India, China, Mesopotamia, Mesoamérica, entre tantas otras, que tomaron a estos seres alados, a estos intermediarios, a estas figuras de enlace, entre un plano mundano, un plano terrenal, un plano que nos es indudablemente cercano a todos, pero siempre en ese ejercicio de voluntad de alcanzar lo trascendente, de romper la distancia que nos separa de aquello que puede denominarse dignidad, poder superior, fuerzas cosmogónicas de la naturaleza, pero que al fin y al cabo, estos seres alados, desde hace varios milenios, siguen cumpliendo y fungiendo con ese papel de mediadores en nuestra vida cotidiana. Esta exposición, lo plantea así, revisa desde los grandes cánones académicos de la pintura del siglo XIX, indudablemente el portento de nuestra cultura virreinal, particularmente novohispana, pero también con un muy significativo anclaje en la tradición europea, en cómo desde Occidente llegan estas hibridaciones a la realidad novohispana y mexicana, para que hoy, en pleno siglo XX y XXI, de la mano del arte moderno y del contemporáneo, que también ocupan parte de esta curaduría, pues sigamos revistiéndonos de personajes angélicos, de seres que revolotean en las salas del Munal y que, por supuesto, nos acompañan esta tarde. Es un gusto para mí compartir esta mesa con el maestro Ramón Avendaño, nuestro jefe de curaduría, que vale la pena mencionarlo, simplemente para cerrar esta introducción, el proyecto de Ángeles, como les decía, nace en el año 2019, pero viene a alcanzar una revitalización, una ponderación muy significativa, desde que el maestro Avendaño se sumara al proyecto curatorial, no solamente para las piezas invitadas, sino también para los ejes temáticos, para las voces, para esa realidad prismática que hoy encontramos en las salas temporales del Munal, a partir de eso que hemos denominado las huestes. Esa tradición, o ese cariz de figuras de combate, cuerpos militares, pero que en realidad, más que llamarle ejércitos, decidimos emplear el término huestes porque aparece precisamente también con la investidura de custodios, de protectores, de acompañamiento, en una realidad tangible e intangible, que llega, como ustedes lo verán hacia el final de esta presentación, a los célebres ángeles de calendario, a estas imágenes que nos acompañaron durante generaciones, a partir sobre todo de la empresa Galas de México, y de muchas otras que se sumaron a este caudal de una cultura popular, donde el ángel de la guarda, pues sigue resonando en los ecos de estos niños, en las voces de los abuelos, y en ese sentido, de amparo, que va, por muchas razones, a poder coadyuvar en esa necesidad humana, de siempre encontrar agentes externos que nos puedan marcar y determinar el camino. Como yo les decía en un comienzo, no es una exposición religiosa, es una exposición que revisa al ángel sacro, pero también al ángel profano, veremos incluso al homo ángel, también en una cultura de inclusión, de la mano del artista Miguel Madariaga, y de otros tantos que, desde esos bastiones de la modernidad y la contemporaneidad, llegan a ese gran escenario de la figura de los ángeles. Y sin más, pues comenzamos justamente con las referencias, a manera de una breve síntesis o un respaso, de cómo estos seres alados, desde el universo de la prehistoria, coexisten con nuestro imaginario cotidiano. Hacíamos justamente una referencia, hace unos momentos, de la necesidad de crear estos enlaces al no tener alas. Finalmente, los seres humanos han buscado, no solamente desde los derroteros de la ciencia y la tecnología, con el aeroplano, con el avión, con el helicóptero, sino también con ecos de resonancia, por ejemplo, de la tradición grecolatina, cuando pensamos en Dédalo e Ícaro, haciendo alas de cera, para poder justamente romper esta distancia que los separa del plano divino, y que así como ellos, pues prácticamente desde el universo prehistórico, en la pintura rupestre, en aquellas cuevas donde el hombre pulsa aquello que el gran sociólogo y antropólogo, Harry L. Shapiro, denominaba el desamparo original. La forma en la que confrontamos al mundo, la forma en la que nos presentamos ante la fenomenología del cosmos, que nos provoca miedo, zozobra, asombro, indudablemente, a veces incluso, ¿verdad?, esa figura categórica del desamparo, pero que buscamos a través del intelecto, de la sensibilidad, de la posibilidad de crear otras realidades o metarrealidades, de poder encontrar en los seres alados esa forma de salvaguardar nuestra limitación, una limitación que alcanza un umbral más allá de lo físico, y que ya les decía, obviamente, con los ecos de la cultura prehistórica, llegamos a las grandes civilizaciones agrícolas, estos pueblos que utilizando la posibilidad de que Ríos Bienhechores pudieran precisamente dar la pauta para el ejercicio de las primeras grandes civilizaciones y culturas de la antigüedad, van a encontrar en la referencia de las alas esta posibilidad de intercomunicación. Lo vemos en esta miscelánea de imágenes, donde de pronto, desde la tradición, por ejemplo, de Egipto, el Egipto faraónico, vamos a revisar que figuras aladas, específicamente, y no es gratuita la referencia, de la talla, por ejemplo, de la diosa Isis, diosa creadora, madre universal, componente de primer orden de los mitos cosmogónicos, aparezca justamente con el par de alas para abrazar, para custodiar a su prole, para custodiar a su descendencia. Ella no es la única. Encontramos en ese mismo escenario, por ejemplo, a la diosa Buitre, la diosa Neshvet, que tradicionalmente se representa, no solo en la pintura mural, de tumbas en el Valle de los Reyes o en el Valle de las Reinas, sino también sobre los sarcófagos. Estas estructuras, que como bien señala su propia etimología, que no es de pronto tan poética, comer la carne, el que devora la carne, y donde estas alas vuelven a encontrarse situadas, tradicionalmente, en la zona del plexo solar, de la monia. Y es así como vemos, precisamente, en el féretro, otra vez la presencia de alas protectoras. Ese mismo ejercicio, vamos a rebotarlo en otras culturas, más lejanas todavía, como la cultura india. Dentro de las tradiciones de india, tanto el hinduismo, o brahmanismo, como el budismo, estarán repletos de entidades aladas. Figuras que juegan, de pronto, entre lo sacro y lo profano, como acompañamientos, como defensoras, frente a demonios, o figuras como las célebres ápsaras, que usted las ve justamente en la diapositiva, y donde su cualidad alada, las lleva, otra vez, a ese umbral de la intermediación, entre diferentes potestades divinas, y el universo de los hombres. No podemos olvidar que una de las referencias iconográficas, más cercanas a lo que entendemos como los ángeles y arcángeles judio-cristianos, resuenan desde la antigua Mesopotamia. Hablar de Mesopotamia no es hablar de una cultura, es hablar de un gran mosaico, en el cual confluyeron asirios, babilonios, indudablemente sumerios, pueblos que, con su gran alcance intelectual, cultural, literario, poético, filosófico, representaron también, y lo vemos precisamente en la diapositiva, en el extremo, superior derecho, a estos híbridos alados. El animal, y vale la pena hacer una brevísima revisión al respecto, el animal se encuentra ponderado desde tradiciones también muy antiguas, desde las primeras manifestaciones artísticas, tanto en escultura de gulto redondo, características del paleolítico, como en la pintura rupestre, el animal se vuelve un alter ego, lo que aquí en Mesoamérica llamamos el Nahual y el Tona, nuestro acompañamiento, nuestro delegar cualidades anímicas, espirituales y emocionales, también aparece en las referencias prehistóricas. El animal es un tótem, el animal es un protector, va más allá de su referencia cotidiana, a ser fuente de alimentación, o fuente, o fuente, perdón, para poder seguir condiciones climáticas, las idóneas, el animal es en sí mismo un valor ponderado de cualidades, de cualidades que también se vuelven aspiracionales, por eso el león se convierte en un símbolo de fuerza, el toro en un símbolo de fertilidad, ese toro que llegará a determinar desde la cultura siria, por ejemplo, todo un universo de influjos en la cultura mediterránea, llegar a Egipto con la figura del boyapis, o llegar a Creta con la figura del minotauro, y estos grandes portentos que determinaron los valores de una civilización tan importante como la minórica, en la isla más grande del mar Egeo. Estos seres también se invisten de cualidades con alas, y vemos a los célebres toros alados, estas referencias que la tradición histórica nos llama la masu, o la mashu, que son finalmente aquellas entidades protectoras, en la entrada de los templos, que van a custodiar también este universo cotidiano, de la cultura siria, una cultura de pueblo militar, expansionista, pero que también echó mano de las referencias animales, para configurar su universo cosmogónico. Estos ecos van a rebotar, ya no en la figura animal, sino la de una identidad antropomórfica, seres, finalmente de cualidades muy cercanas a las nuestras, pero acompañados por pares de alas. De aquí viene la figura de los llamados Apkalu. Los Apkalu, o Apakalu, son llamados genios. Genios que también encuentran paridad con otras culturas en la antigüedad, y los vemos tradicionalmente representados, sosteniendo una jarra de miel, o de leche, llevando una bellota, como aparece en los grandes templos de Azur, de Nínive, en la famosísima, ¿verdad? O en el famosísimo escenario, de lo que fue también Babilonia, dentro del Sumer, la Caldea, el sur del actual Irak, ¿verdad? La antigua Mesopotamia, y que van a ofrendar a los dioses, acompañados de escenarios naturalistas, con palmeras, con seres divinos, o con seres humanos. Del propio emblemático reyes, como Azhar Haddon, y Azur Banífal, de la tradición asiria, se encuentran acompañados por estos seres que custodian, que ponderan, que resguardan, y que serán, como decíamos, el nexo directo, con los ángeles judio cristianos. Vemos, pues, que hay toda una cadena, de préstamos culturales, ninguna cultura, decía Julio Cortázar, ¿verdad? Parte de cero, somos grandes herederos, de cadenas de conocimiento, aprendizaje, iconografía, y que llegará, por supuesto, esta referencia, a los pueblos semíticos, específicamente al judío, dentro de Israel y Palestina, lo veremos, por supuesto, también, en la cultura cristiana, y por supuesto, con ecos fundamentales, y de primer orden, en la religión del Islam. Evidentemente, cuando hablamos de, y cierro con esto, las referencias a todo, el gran mosaico de imágenes, que nos acompañan en esta tarde, no podemos olvidar, toda esta tradición pagana, hablar de paganismo, es hablar de, los cultos pre cristianos, en el mundo pagano, destacará, por derecho propio, el universo grecolatino, hablar de Grecia y Roma, Grecia y Roma, estos grandes portentos, de construcciones mitológicas, cuando hablamos de un mito, recordemos que un mito, no es una historia fantástica, bien, señalaba el famosísimo Robert Graves, en todo mito, hay una verdad primordial, y estas verdades primordiales, que hablan de aspectos sociales, económicos, políticos, culturales, filosóficos, se expresan, a través de un lenguaje poético, que es tradicionalmente, la metáfora, pero que lleva, siempre, estos hechos históricos, sustantivos, Grecia y Roma, están, repletas, de seres alados, encontramos, por supuesto, desde las tradiciones, de las, primeras, genealogías divinas, esta disparidad, entre la separación, del cielo y la tierra, con Uranos, y con Gea, pero de aquellas uniones, provenían los titanes, y los titanes, paradójicamente, solían estar acompañados, de teratología, eso que significa, formas monstruosas, de muchos brazos, muchas manos, muchos ojos, pero también acompañados, de alas, alas que nos resuenan, también en la historia, de la plástica occidental, y ha ponderado tanto, por supuesto, esta iconografía, que hoy, sigue formando parte, de nuestro imaginario, y cuyos ecos, la famosa, Nique, diosa de la victoria, diosa alada, diosa del triunfo, también relacionada, determinados momentos, con la justicia, que va a dar la pauta, a nuestras victorias modernas, estas figuras alegóricas, que veremos, en el contexto, del siglo XIX, y que como nuestra, victoria alada, del paseo de la reforma, a la que solemos llamar, el ángel de la independencia, un proyecto, de Enrique Alciati, fundido por Roberto Gallol, para ser dispuesto, sobre la columna, de cantera de Chiluca, que habrá trabajado, el céleberrimo, Antonio Rivas Mercado, hoy nos sigue mirando, a los capitalinos, y en ella, resuenan estos ecos, de la misma Nique, que la diosa Atenea, tenía dentro del templo, del Partenón, el acrópolis de Atenas, o aquella venerada, dentro del templo homólogo, en una de las esquinas, de esta ciudad fortificada, una de la cultura occidental, ustedes fíjense, como para cerrar, con esta idea, en el caso de Grecia y Roma, pues nuestra referencia, más icónica, es la figura del Eros, Eros griego, Eros cupido, romano, el caprichoso, hijo de la diosa Afrodita, de él se ocupa, de sí, o de la teogonía, cuando justamente, nos habla, de este personaje, generalmente, representado como niño, aunque lo podemos identificar, también como joven o adulto, en otros pasajes, como el caso de Sique, a la que enamora, justamente, luego de, él mismo herirse, con una de sus flechas, que consignan siempre, ese momento, de la flama, que enciende un amor, en el corazón, y las entrañas, y ese de cuánto se nutrirá, la tradición cristiana, de todas estas referencias, justamente, de los pueblos antiguos, nos cuentan precisamente, las referencias, en la antigüedad, que los confeccionaba, su arco, y sus flechas, a partir de la madera, de un fresno chipriota, Afrodita, su madre, la nacida, de la espuma del mar, Venus, para los romanos, lo empleará, para sesgar, el destino, de hombres y dioses, Cupiro llevaba, dos flechas, la de punta de oro, y la de punta de plomo, y la de punta de oro, nos insufla, y nos enciende, de amor, incontenible, de una forma súbita, y desesperada, pero la de plomo, al ser dirigida, también enfría, con la misma, rapidez y vértigo, toda pasión, finalmente, nuestro entendimiento, en la cultura occidental, que se nutre, de estos portentosos, mitos grecolatinos, nos habla, de nuestros, vaivénes amorosos, que recogerá, la poética, provenzal, de la tradición medieval, o el teatro, del amor francés, que recogerán, indudablemente, los grandes renacentistas, como Shakespeare, en sus obras, fundamentales, donde Romeo, se enamora, en un instante, de Julieta, venciendo incluso, las rencillas, de sus familias, lo deseamos un poco en broma, en las visitas de ángeles, pero bueno, nuestra forma, hipermoderna, o postmoderna, o el término, que quieran ustedes utilizar, para esas pasiones, encendidas y enfriadas, es el bloqueo, en whatsapp, ¿verdad? o el bloqueo, en redes sociales, que es muy efectivo, pero que resuena, a Eros, detrás de todo ello, Eros, tiene un complemento, que se llama Anteros, Eros es el capricho, la voluptuosidad, el amor desgarrante, porque el amor, para los griegos, duele, y no sigue doliendo, aunque digamos que no, ¿verdad? Pero el amor es desgarrador, el amor es conocer, los más grandes abismos, de pronto, de eso que los griegos, llamaban Paphos, pasión, esa fuerza pulsante, que determina nuestro quehacer, y que determina también, el quehacer entre los dioses, por eso los dioses se enamoran, se transforman, se metamorfosean, para poder conquistar, para poder lograr sus cometidos, no solamente sexuales, sino también cumplir con esos estatutos, de una pasión primigenia, de hombres y dioses, cuántas veces, no se transformó Zeus, en cisne, en toro, en lluvia de oro, en un sinfín de morfologías, para lograr precisamente, estas pasiones, Anteros, es la contraparte, Anteros, es el que se representa, con alas de libélula, o de mariposa, alas muy sutiles, como las que pinta Bouguerot, el gran artista neoclásico, romántico francés, y que es justamente esa consigna, de un amor sublime, ideal, que puede prescindir, de la carnalidad, para los griegos, es el binomio de indisoluble, el eros, y el ágape, el amor carnal, el amor profano, y el ágape, el amor sublime, el amor ideal, en esta paridad, en esta confluencia, es donde se rigen, justamente, los grandes destinos, y donde los seres alados, siguen lanzando sus flechas, hasta nuestra contemporaneidad, vamos a comenzar, rápidamente, con el primer eje, te lo dejo a ti, por favor. Bueno, ya nos adelantaba, el maestro, todos estos antecedentes, que existen, con las figuras angélicas, su presencia, o tratar de enumerarlos, o incluirlos, que también, en parte, también de eso se trata, la charla de esta tarde, dentro del proyecto curatorial, pues resultaría inabarcable, el propio palacio de comunicaciones, hoy munal, no resultaría suficiente, para alojar, todas estas representaciones, de las que ya aludía, el maestro, entonces, pues bueno, dentro de la estructura, del propio proyecto curatorial, pues nos viene, el propio nombre, ángeles, las huestes celestiales, en la tierra, vayamos también, antes de entrar, en lo específico, de las jerarquías angelicales, que entendemos por ángel, ángel en su etimología, más sencilla, deriva del griego, y es un mensajero, en realidad, esa es su definición, me gustaría también, antes también, de entrar en detalle, en las jerarquías, recordar lo que decía San Agustín, el nombre ángel, indica su oficio, más no su naturaleza, si preguntas por su naturaleza, tendré que decir, que es un espíritu, si preguntas por lo que hace, te diré que es un ángel, dentro de las jerarquías, angélicas, estas estructuras, esta manera de organizarlas, pues no fue gratuito, todo inició en el siglo quinto, con el pseudo Dionisio, él va a realizar, esta organización, que la tenemos aquí, presentada en este esquema, que nuestros compañeros de diseño, prepararon de forma magnífica, en el que encontramos, cómo están organizados, estas jerarquías angélicas, estarán organizadas, recordemos que como ya nos adelantaba, el maestro Palares, ellos fungen como intermediarios, entre los hombres y la divinidad, ellos van a tener, este movimiento siempre vertical, siempre hacia lo trascendental, respecto a lo terrenal, la primera jerarquía, que es también denominada suprema, serán aquellos, que estén más cercanos a Dios, quienes son estas figuras, los querubines, los serafines, los tronos, estas figuras, están tan cerca de Dios, que por ejemplo, sucede en el caso de los serafines, es tanta la luz, que existe en esa parte, en esa cercanía con la divinidad, que dos de los pares, de las seis salas que tienen, los van a usar para cubrir sus ojos, porque no pueden tolerar tanta luz, en la segunda jerarquía, jerarquía media, encontraremos aquellos otros, que existen, y que están organizados, dentro de estos tres coros, pero de los que en ocasiones, no se hace tantas, tantas menciones, o no son tan populares, como aquellos que ya referíamos, en la primera, o a los que aludiremos, en la tercera, es decir, las virtudes, las dominaciones, y las potestades, en la tercera jerarquía, ya son los que van a estar, en contacto directo, con los hombres, aquí vamos a encontrar, a los principados, a los arcángeles, y a los ángeles, dentro de los arcángeles, tradicionalmente, se ha estipulado, y así se venía haciendo, hasta que se llevó a cabo, el concilio de Trento, en el siglo XVI, que encontrábamos, a siete arcángeles, o siete príncipes, seguro muchos de ustedes, han escuchado, hablar de ellos, hay muy distintas, como versiones, de los nombres, incluso, hay hasta más nombres, más de siete, pero la tradición, nos indica, siete, dentro de estos siete, serán tres, los que en el concilio de Trento, celebrado en el siglo XVI, se establezcan, que son como los oficiales, o los canónicos, que se trata, de San Miguel, San Rafael, y San Gabriel, si se fijan, ellos, junto con Jeudiel, Sealtiel, Barakiel, todos tienen la terminación, en él, fijo él, esto que hace referencia, a Dios, todos terminan en él, incluso Luzbel, que también recordemos, que es un ángel, con el que ahorita, vamos a platicar un poco más, que es un ángel caído, un ángel rebelde, entonces, bueno, aquí tenemos, toda esta jerarquía, y dentro de los ángeles, se asume que hay, tantos ángeles, como estrellas, se dice que cada ángel, está determinado, para regular el movimiento, de cada una de estas estrellas, para que imaginemos, la cantidad, que se deduce, que existen, incluso, y todos lo sabemos, porque también, las oraciones, que desde muy pequeño, recitamos, nos recuerdan al ángel de la guarda, ángel de la guarda, mi dulce compañía, que cada uno de nosotros, tenemos asignado, entonces, bueno, este lo encontramos, en esta tercera jerarquía, estos ángeles, y ya adelantábamos, la presencia, de Lucifer, Luzbel, el lucero del alba, aquel que fue, el ángel más hermoso, pero que por esta rebeldía, a Dios, será arrojado, por el príncipe, de los arcángeles, por San Miguel, será arrojado, a los infiernos, a los avernos, junto con todas estas, huestes malignas, por eso, todos estos otros ángeles, junto con el propio Lucifer, o Diablo, aparecerá, con estas referencias, también al hadas, sus alas, sin embargo, no van a ser alas blancas, o alas que cambien de colores, con plumas, sus alas más bien van a ser negras, y más parecidas a las de un murciélago. Dentro del proyecto curatorial, pues, justo como les adelantaba, resultaba difícil poder, incluir todas estas referencias, tanto de la antigüedad clásica, como ya del propio, del propio cristianismo, sin embargo, como objetivo principal, que así lo planteamos, y que así quedó configurado, para quienes ya hayan visto la exposición, y para quien no, que también están muy cordialmente invitados a hacerlo, que quedó una temporalidad, que abarca 550 años, tenemos obras, obras europeas, de 1500, pero también tenemos obras, que fueron hechas, exprofesas para esta exposición, obras del año 2024, ¿por qué? Porque vemos la vigencia, que tiene el tema angélico, dentro del arte, no es un tema exclusivo, ni religioso, incluso solamente pagano, que haya quedado en tiempos remotos, es un tema frecuente, y que está muy presente, dentro de las representaciones artísticas, de hoy en día. En el discurso curatorial, y aunque ahorita vamos a hablar, de los cuatro grandes ejes, o cuatro grandes núcleos, que integran la muestra, nos interesaba mucho, también dar la posibilidad, de generar diacronías, puntos de encuentro, e incluso, saltos cuánticos en el tiempo, aunque tenemos un universo, de 550 años, no quisimos hacer un recorrido, cronológico o tradicional, sino aunque tenemos, los ejes temáticos, muy bien estructurados, no vamos realizando un recorrido, en el que partamos, solamente de los maestros europeos, la tradición nuevo hispana, el siglo XIX, etcétera, sino que en cada uno, de los núcleos, encontramos, como otros artistas, ya sea modernos, o contemporáneos, dialogan con los maestros, novohispanos, europeos, ofreciéndonos esta posibilidad, de saber que es un tema, tan recurrente, y tan frecuente, que no tiene una vigencia, o un tiempo específico. Queremos resaltar, también, que bueno, que como mucho, como este, y como muchos, de los proyectos, que desarrollamos, desde el Museo Nacional de Arte, pues no serían posibles, sin la participación, de otros coleccionistas, otros acervos, otras instituciones, que nutren estos proyectos, desde luego, que tienen mucha importancia, dentro de Ángeles, las huestes celestiales, en la tierra, el acervo del Munal, muchas de las obras, ¿no? del siglo XIX, obras virreinales, obras modernas, están dentro de las salas, pero también, otras muchas colecciones, procedentes de acervos públicos, privados, y de colecciones particulares, se dan cita, hasta un número 38, que son las que participan. Aquí, bueno, también, no me voy a detener a enumerar cada una de ellas, pero bueno, sí las vemos aquí presentes, y a quienes, bueno, se los hemos expresado de manera personal, pero que también, siempre de forma pública, lo hacemos, nuestro agradecimiento, porque generosamente, nos permiten que sus piezas, se exhiban aquí, y que formen parte, de este guión curatorial, es decir, que se encuentren, piezas que de otra manera, no, o bajo otras circunstancias, no podrían estar juntas, entonces, esta generosidad, pues también la hacemos patente, con esta diapositiva, en la que mencionamos, a todas aquellas instituciones, y personas, que hacen posible, que todas estas 200 maravillosas obras, que se encuentran, en las salas temporales del MUNAL, estén reunidas. También, no podemos hablar, solo de la cantidad, de colecciones que tenemos, sino también, la cantidad de artistas, se reúnen, hasta 64 nombres, dentro de las salas, de exposición, que abarcan, todo este periodo, que ya, que ya adelantábamos, 64 nombres, de artistas virreinales, europeos, maestros académicos, del siglo XIX, modernos, contemporáneos, pero también, más de 30 nombres, de grandes pinceles, grandes gubias, de los que desconocemos, sus nombres, pero que bueno, que también están presentes aquí, a manera de autores, a los que todavía tenemos pendientes, por identificar, y que de ninguna manera, decimos anónimos, sino en realidad, es una tarea pendiente, permanente del MUNAL, de arte, seguir investigando, sobre estas figuras, que a lo mejor, no han llevado los nombres, en este momento, pero que tenemos la esperanza, que algún día, podamos identificarlos. Gracias. Gracias. Qué bueno que él se sabe, la parte tecnológica, porque íbamos a identificar. Pero bueno, vamos a continuar, justamente ahora, ya con el corpus, de los ejes temáticos, de la exposición, para presentarles, algunas de las obras, nodales, que forman parte, de este discurso, y que evidentemente, de nueva cuenta, en estos ejes, de transversalidad, con respecto, al ya, contacto, muy, muy, muy particular, de las religiones monoteístas, pues indudablemente, vamos a la siguiente diapositiva, por favor, veremos ya, el eje de los ángeles marianos. No olvidemos que, ahora que nos platicaba, justamente Ramón, de los tres, arcángeles canónicos, Gabriel, Miguel y Rafael, y los llamados apócrifos, aquellos no reconocidos, por el canon de la iglesia, a partir del concilio de Trento, pero que Gabriel, es un arcángel, los tres son fundamentales, los siete son fundamentales, pero los tres tendrán, una participación, muy espectacular, que vamos justamente, a destacar, en esta curaduría, y Gabriel, es un gran enlace, un gran enlace, que nos puede presentar, tres escenarios, aparentemente, tan distintos, pero que cumplen, con ese mismo cometido, la comunicación, de un mensaje revelado, lo encontramos, de pronto, en las referencias, del antiguo testamento, el Pentateuco, cuando el primer patriarca, del pueblo de Israel, el elegido por Dios, Abraham, el padre de las naciones, recibirá un mensaje, para sacrificar, a su hijo Isaac, y demostrar con ello, la lealtad, a Jehová, al Dios único, verdadero, y todopoderoso, ustedes recordarán, justamente, el pasaje, en que un ángel, del Señor, detiene su brazo, a punto de sacrificar, al hijo, finalmente, porque, la tarea, se había cumplido, esa misma referencia, del anuncio, la veremos, por supuesto, en la tradición, judeo-cristiana, cuando a Miriam, María, una joven, virgen de Nazaret, tendrá, este acto, teofánico, una presencia divina, revelándole, que ella, en su vientre, encarnará, al hijo de Dios, la encarnación, del verbo, cometido, también, en manos, del propio Gabriel, pero, no podemos olvidar, a Muhammad, el profeta, aquel, que, en la península, arábiga, en el siglo séptimo, recibirá, dentro de la cueva, del monte Jira, la revelación, de un arcángel, que le dirá, alá, el único Dios, verdadero, que ha elegido a ti, como su profeta, si nos damos cuenta, en este ilbanado, tenemos las, concomitancias, en las tres grandes, religiones monoteístas, donde los personajes, figuras, portentos, van a crear, ese mismo tronco común, que llamamos, la creencia, en un Dios verdadero, a lo mejor, si yo digo esto, ahorita, en la franja de gas, me cae una bomba encima, pero, si ustedes se dan cuenta, exactamente, partimos de un universo común, de elementos, que van a configurar, a tres grandes bastiones, culturales, en la historia, los tres, fantásticos, los tres, riquísimos, los tres, luminosos, y aportadores, a la historia, del pensamiento, y de la fe, pero que evidentemente, ya, las diferencias irreconciliables, las van a matizar, otros aspectos, de carácter geopolítico, territorial, económico, etcétera, pero, justamente, con quien ponderamos, este primer eje temático, dedicado, a los ángeles marianos, nada más y nada menos, que, con la obra, que debemos decirlo, de tono a esta curadoría, esta pieza, que pertenece, a los fondos, del museo Guadalupe, Zacatecas, regulado, por el Instituto Nacional, de Antropología e Historia, que es ese maravilloso inmueble, muy cercano, justamente, a la ciudad de Zacatecas, que fuera, en el pasado, un colegio, de propaganda fide, de la orden de frailes menores, la orden franciscana, y que es uno de nuestros, grandes bastiones, de cultura virreinal, así como el museo, del virreinato, en Tepozotlán, o tantas, y tantas, maravillas, que encontramos, en iglesias, capillas domésticas, altares, etcétera, Cristóbal de Villalpando, la figura señera, del arte barroco, de la pintura barroca, en Nueva España, realizó numerosas versiones, con el tema, de la enunciación, en el propio Museo Nacional de Arte, conservamos una exquisita, de gran belleza, recordemos que Villalpando, es un artista, que fue además, veedor, que fue un gran inspector, del quehacer artístico, en Nueva España, y que realizó trabajos, a lo largo y ancho, de nuestro país, dejando legados, de tradiciones marianas, cristológicas, vidas de santos, o incluso, temáticas civiles, pero sin lugar a dudas, de todas sus versiones, de la enunciación, esta, de Guadalupe, es portentosa, no solamente, por la dulzura, del rostro de María, la delicadeza, la figura, arcangélica, que si ustedes la ven, sobre una nube, no toca la tierra, da el mensaje revelado, la obra es igualmente, encomiable, por las jerarquías, angélicas, que aparecen en el fondo, de la pintura, ahí encontramos a todos, los que nos acaba, decir Ramón, a serafines, querubines, a tronos, a dominaciones, a potestades, a virtudes, ángeles, arcángeles, e indudablemente, a principados, todos ellos se reúnen, en esta orquesta, celestial, en este juego, de colores, de voces, donde las alas, finalmente, parecerían percibirse, y esta obra, como se los dije, fue la que dio, el punto de partida, para que esta exposición, no tenga sentido, agradecemos, a la maestra, Rosa María Franco Velasco, directora de este museo, que también se sumó, junto con todas, las autoridades institucionales, para que la obra, pueda salir, es la obra más importante, de la colección, de Guadalupe, y que hoy la tengamos, abriendo, la exposición, de ángeles, estos pasajes, de la siguiente, por favor, los vamos a encontrar, a partir de numerosas referencias, sobre todo, en esta exposición, vimos, gracias, otra vez, a estos generosos, préstamos, de conexiones privadas, una particular, envergadura, a la tradición flamenca, lo que hoy, llamamos, Flandes, es Bélgica, lo que antes, se llamaba Flandes, hoy es Bélgica, y recordemos, que el condado flamenco, tuvo un importantísimo, cariz, en la historia, del arte, occidental, Flandes, que, predominará en él, el sesgo católico, precisamente, por pertenecer, al imperio español, de los Habsburgo, y que estos grandes maestros, dejarán, en su estela artística, en Europa, la gran cualidad, del preciosismo, es decir, el detalle, la meticulosidad, el refinado, y exquisito dibujo, para representar, a la figura humana, los elementos arquitectónicos, y los paisajes, del segundo plano, la tradición flamenca, que pondera, a grandes artistas, de pronto, como Hans Memling, como Roger van der Weyden, o el tan connotado, Jean Van Eyck, cuya iconografía, inspirará notablemente, a través, de las estampas viajeras, estas obras, portentosas, del grabado, que en punta seca, buril, agua fuerte, agua tinta, llegaban al nuevo mundo, para inspirar, a nuevas generaciones, que iban a reconfigurar, con la sensibilidad local, los grandes temas, pictóricos, escultóricos, y arquitectónicos, es así, la siguiente, por favor, que veremos, como en grandes maestros, de nuestras, grandes, también, dinastías, noohispanas, se encuentran, aquellos ecos flamencos, ecos que llegan, desde su tradición, en los siglos, 14, 15, el tardo, medioevo, y el renacimiento, hasta, los grandes, portentos lumínicos, del barroco, con Rubens, cuando pensamos, en Rubens, que aunque él nace, en Sieguen, Alemania, lo que eran, estados germánicos, pero cuya carrera, aunque fue tan cosmopolita, tuvo particularmente, un ejeseñero, en el territorio, que conocemos, como Bélgica, sabemos que, de estos modelos, iconográficos de Rubens, llegarán, nuestros angelitos, de Luis Juárez, de esta gran dinastía, donde vemos, el cabello rubio, ensortijado, con entradas, decía, el gran maestro, Rogelio Ruiz Gomar, gran, catedrático, y gran investigador, de arte colonial, que tienen además, buena pierna, ¿verdad? tienen bonita fisonomía, muy a la manera, de todo este, portento anatómico, estas huestes, literalmente, reinterpretadas, en el celo, además, de la contrarreforma católica, y de los grandes influjos, que las figuras angélicas, van a repletar, aquellos siglos, del barroco, y particularmente, también, en sus ecos, norohispanos, la dinastía de los Juárez, vamos a ver la siguiente, tuvo, por supuesto, diferentes momentos, Luis, el fundador, de esta dinastía, procedente, del caudete Andalucía, su magnífico, hijo José Juárez, aquí tenemos una sala, completa, como santuario, dedicada a él, con, a geografías, o vidas de santos, relegando también, a otras referencias, muy significativas, de la pintura, novo hispana, como la generación, de Miguel Cabrera, de Francisco Antonio Vallejo, de estos maestros, que pertenecen, a ese eje, de las primeras, academias de arte, Nueva España, y que esta pieza, la seleccionamos, porque es muy significativa, la presta, la colección, de Museo Sumaya, Fundación Carlos Slim, es una obra, que les van a dar al final, un regalito, una revista, sobre muchas de estas piezas, vienen para que se las lleven ustedes, con todo gusto, y es una obra, que, ya desde su título, nos plantea, estos grandes universos, se llama, la visión de San Juan, en Patmos, de Nochtitlan, aquí estamos fusionando, a San Juan Evangelista, el discípulo amado, el que escribe, en Patmos Grecia, el libro de la revelación, el apocalipsis, con esta tradición, de un Juan Diego, novo hispano, que ve, a la virgen de Guadalupe, la patrona de América, la aparición, de la virgen, en el Tepeyac, aquí San Juan, la está viendo, como una virgen apocalíptica, pero con estas afinidades, iconográficas, que escribe, el libro de la revelación, vi a una mujer, vestida del sol, coronada por dos estrellas, parada sobre una media luna, sosteniendo en su regazo, a un niño, con la vara de hierro, que ha de regir al mundo, y pisando la cabeza, de la bestia, aquí, la virgen de Guadalupe, no pisa, a la serpiente apocalíptica, aquí está detenida, por una figura angélica, de alas tricolores, que inspirarán, no solamente, la nomenclatura, de nuestro lábaro patrio, Agustín de Iturbide, tomar estos colores señeros, por la tradición guadalupana, vinculándolos, con todos, los grandes valores simbólicos, de la guerra insurgente, y la emancipación de España, esta obra, es de sincretismos, es decir, de fusiones, de hibridaciones, de mestizajes, que hoy siguen, resonando con este largo aliento, vamos, hacia, la, sección de los santos y ángeles, otro gran portento, que verán ustedes, en la exposición, y que antes de darle la palabra, a Ramón, que se ocupará del núcleo, quiero destacar enormemente, una pieza señera, que para todo el equipo, del Museo Nacional de Arte, es verdaderamente un gusto, volver a encontrarle, las alas, Santa Cecilia, del gran maestro, sevillano Andrés de Concha, la patrona, de los músicos, esta obra portentosa, de más de cuatro metros, de altura, que desde hace ocho años, no se veía, en las salas del Munal, por temas, de una restauración apremiante, costosa, que detuvo, por supuesto, su vuelta a las salas, y que gracias, a sinergias, a apoyos, hoy, puede volver a lucir, con toda su espectacularidad, uno de los artistas, fundacionales, de la tradición, de la pintura, en Nueva España, maestro mayor, de la catedral metropolitana, pintor, del portentoso retablo, de Yanguitlán, en Oaxaca, entre tantas obras, de primerísima línea, y que, si ustedes ya vieron la exposición, o no la han visto, no se pierdan, ese escenario, donde Santa Cecilia, vuelve con su música celestial, a deleitar, a las salas del Munal, Ramón, por favor. En el núcleo, número dos, de la exposición, Santos y Ángeles, no podemos dejar de lado, el papel, que también, estas figuras van a tener, ya en el caso, de los temas marianos, nos adelantaba, el maestro Palárez, como por ejemplo, el papel de Gabriel, el mensajero, pues va a ser justamente, como dicen, en el nombre, llevamos la penitencia, o la misión, en el caso de Gabriel, pues justamente, va a ser el mensajero, pero los ángeles, no únicamente, van a cumplir con esa, con esa misión, como mensajeros, o como defensores, también, en el caso, de las agiografías, es decir, todas estas referencias, a las vidas de los santos, que llegaron a los maestros, pintores, escultores, etcétera, a través, de las referencias literarias, que daban libros, que tuvieron tanta circulación, y reimpresión, por ejemplo, la leyenda dorada, de Santiago de la vorágine, en la cual, se ofrecen múltiples detalles, de la vida, de cada uno de ellos, en este sentido, cuando se hace referencia, a cada uno de estos santos, y santas, las figuras de los ángeles, tienen un papel fundamental, recordemos, que los ángeles, van a fungir, como enlace, entre la divinidad, y los hombres, estos santos, que en realidad, fueron como todos nosotros, gente de carne y hueso, pero que, por sus méritos, por sus martirios, por dar testimonio, de su fe, o de su creencia en Dios, pues alcanzaron, este estatuto, y fueron elevados, a los altares. Ya nos presentaba, el maestro Palares, a esta pieza extraordinaria, que es la que abre, precisamente, el núcleo número 2, a Santa Cecilia, Santa Cecilia, pintada por Andrés de Concha, aquí vemos, la misión, que está cumpliendo, uno de los ángeles, le está imponiendo, si se fijan, detrás de ella, una corona de flores, a Santa Cecilia, que además, aquí la vemos, únicamente, pues, ataviada, ¿no?, a esta usanza rica, italiana, y la vemos rodeada, de ángeles músicos, pero, en realidad, es una mártir, por eso, ella coronará, esta sala, en la que comparte, esa condición, con todos los santos, de ese espacio, dentro del guión curatorial. Esta santa, pues fue martirizada, y por tanto, el ángel, que se encuentra, detrás de ella, imponiéndole una corona de flores, le está dando, ese regalo, con el cual, está obteniendo el cielo, puede ser una corona de flores, o puede ser una palma, ambos son elementos, referenciales, de los mártires, por eso, aunque no veamos, al santo, en la escena específica, donde es martirizado, ya sea, que esté sobre una parrilla, o que lo estén debollando, o que lo estén crucificando, o cualquiera, de todos estos episodios, que incluso, algunos podrían resultar, hasta fantásticos, si encontramos, como referencia, la palma, o la corona, sabemos que se trata, de un santo, que fue martir, que alcanzó el cielo, por la defensa, o por dar testimonio, de su fe, sin embargo, además de este angelito, que le está imponiendo, la corona de flores, encontramos, arriba de ella, desde luego, además de la Virgen María, y el niño Jesús, entre nubes, a todos estos ángeles, que llevan instrumentos musicales, ahí, despliegan, esta música celestial, para abrir los cielos, a la santa, y también, valga la pena recordar, que seguro, como muchos de aquí, lo saben, en el auditorio, pues Santa Cecilia, es la patrona, de los músicos, por eso, es bastante común, que aparezca, con un arpa, uno de sus elementos, como referenciales, o con estos, otros ángeles músicos, aquí vemos, estas otras dos funciones, de los ángeles, como enlace a los cielos, pero también, acompañando con música, las vidas de estos ángeles, vemos aquí, otra referencia, de Hipólito de Rioja, en una de las cuatro, tablas, pintadas por este artista, que conservamos, en el Museo Nacional de Arte, y aquí, y los ángeles, están, bueno, planqueando, a la Santísima Trinidad, que se encuentra, en la parte alta, de la pintura, y, pues están preparando, los cielos, para recibir, aquí a, aquí viene mal la referencia, dice, Lorenzo, este es Esteban, Esteban, que es, apedreado, y que de esa manera, muere, y los angelitos, pues ya, lo están preparando, para recibirlo, en los cielos, fungiendo, como este enlace, entre lo terrenal, y lo divino, del gran maestro, Juan Correa, este pintor mulato, que también, tenemos, en el museo, felizmente, algunas de sus, más grandes obras, entre ellas, esta Santa Catalina de Alejandría, en la que, recordando, lo que ya platicábamos, hace algunos momentos, no vemos aquí, a Santa, a Santa Catalina de Alejandría, como pasa en el caso de Esteban, donde vemos el momento preciso, en el que lo están apedreando, aquí, la vemos a ella, de pie, la vemos como una doncella, como una princesa, y, sosteniendo, la espada, porque, también, la espada, y esa rueda, que nos recordarán, la manera en que fue martirizada la Santa, pero también la palma, con la palma, ya sabemos, de facto, que fue una Santa, que fue martirizada. Del gran, maestro, Miguel Cabrera, este pintor, oaxaqueño, que se convertirá, en el, en la gran referencia, de la pintura, no guispana, del siglo XVIII, por retratos, tan importantes, que han llegado a nuestros días, y que, indudablemente, son, son de referencia, como el propio retrato, de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? O sea, siempre pensemos, en Miguel Cabrera, como este pintor, que inundó nuestros ojos, y que, por todos lados, gracias a su vasta producción, se encuentra. Aquí vemos, a San Ignacio de Loyola, el fundador de la compañía de Jesús, pero, también lo mencionamos mucho, durante los recorridos, que no tengamos, como únicamente, la atención de nuestros ojos, en la figura de este santo, sino, en las figuras que los acompañan, ¿no? Aquí vemos a un angelito, que se encuentra detrás de él, estas figuras, de querubines, ¿no? Estos pequeños angelillos, que se encuentran, ahí con él, a estos, los querubines, pensemos en estas figuras, que son estas cabecitas, aladas, ¿no? Pero también, a estos otros angelillos, que vienen, de una tradición, de la que ya nos platicaba, el director, de los famosos putis, estos pequeños niños, estos angelitos, salados, que, pues van a estar siempre, en estas representaciones. Si despojáramos, incluso, muchas de estas pinturas, de estos seres salados, quedarían, pues hasta incompletas, ¿no? O sea, ver solamente, como la figura de San Ignacio, pues sí, podría ser muy soberbio, muy solemne, pero siempre, estas figuras angelicales, ¿no? Refuerzan el propio discurso, sosteniendo también, algunos de los elementos, con los que se le representa. Dentro de las, las órdenes religiosas, la figura de Santa Teresa de Ávila, de esta doctora española, de la iglesia, va a ser muy, muy, muy importante, porque Santa Teresa de Ávila, nos va a dejar muchísimos escritos, entre ellos, nos va, nos ofrece, a una de las visiones, éxtasis, que tuvo. En realidad, el término como más correcto, con el que nos podríamos referir, este episodio, es una transverberación. Incluso, dentro de las referencias artísticas, internacionales, de historia del arte, que han llegado a nuestros días, pues tenemos, la famosa transverberación, o éxtasis de Santa Teresa, de Bernini, en Roma, que es sumamente famosa, ¿no? En ella, pues vemos, lo que en ese caso, Bernini hizo de manera magistral, y que muchos maestros, no hispanos, y en este caso, la maestra Carmen Parra, también en una intervención realizó, recoge ese momento específico, en el que Santa Teresa, y ella sí lo describe, se le apareció un serafín, de la más alta jerarquía, ¿no? Eso lo dice ella. Se le apareció, y la, digamos que la flechó, la atravesó con una flecha, y le infundió, todo ese amor divino, ¿no? Fue tanto, que queda, pues prácticamente, desfallecida, queda en éxtasis, ¿no? Queda sumida, en este amor divino. Por tanto, dentro de la exposición, serán varias las referencias, que encontremos, a esta importante santa, con la, con este episodio muy específico, de la transverberación. En el, prácticamente, en el corazón de la exposición, dimos espacio, a una de las, de las figuras, pues más entrañables, más conocidas, y que incluso, son de, pues de gran referencia, para nosotros, también como pueblo mexicano, San Miguel Arcángel, el jefe de los ejércitos celestiales. Aquí, si quisiéramos, incluso, hacer un recorrido, dentro de este núcleo, número tres, dentro de la exposición, a través de técnicas, lo podríamos hacer, porque, aunque todas comparten tema, es decir, todas representan, o la mayoría de ellas, al jefe de los ejércitos celestiales, notamos, como los artistas, a lo largo del tiempo, y hablamos, desde estos maestros, novohispanos, del siglo XIX, o incluso artistas contemporáneos, han tomado la figura de San Miguel Arcángel, como fuente de inspiración, pero, la manera de hacerlo, ha sido vastísima, no sólo en pinturas al óleo, sino que también encontraremos, acrílico, encontraremos marfiles, cristal de roca, platería, es decir, una cantidad, bastante amplia, o una gama, bastante amplia, de técnicas y materiales, que se encuentran, en este núcleo, dedicado a San Miguel Arcángel. La figura, o la pintura, que abre esta exposición, es la que se encuentra, aquí en la diapositiva, esta pintura de Luis Juárez, en la que vemos a San Miguel Arcángel, pero lo vemos, pues muy joven, y dotado de todos estos elementos, que lo harán característico. San Miguel, ya lo decíamos hace algunos momentos, será el jefe de los ejércitos, por tanto, estará ataviado como un guerrero, llevará un peto, un peto tachonado de estrellas, que tendrá al sol y a la luna, tendrá sus características cáligas, o sandalias, estas sandalias con las que aparecen los ángeles, nuestras sandalias regias, que llegan prácticamente hasta las rodillas, tendrá también un escudo, en el escudo portará su propio nombre, Miguel significa, quien como Dios, entonces las referencias dentro de las pinturas y esculturas dirán, en latín, cuisuteus, que precisamente es el nombre de Miguel, quien como Dios, y una espada flamígera, y en ocasiones, también aparecerá, pues con su antagónico, con Lucifer, recordemos que, ya con el pasaje que nos aludía el maestro Palares, hace algunos momentos, en el Apocalipsis, en el capítulo 12, se hace la referencia clarísima, de que quien sale a la defensa, de esta mujer que recién acaba de parir, es el mismo San Miguel Arcángel, que la defiende de esta bestia, que quiere devorar al niño recién nacido, y lo arroja a los infiernes, por tanto, todas las representaciones de San Miguel, o muchas de ellas, tendrán al demonio debajo. Esta pintura, que ahora vemos, también del maestro Miguel Cabrera, estamos muy honrados, de tenerla dentro del Museo Nacional de Arte, puesto que ha abandonado, su lugar habitual, para estar acá con nosotros, el Colegio de las Vizcaínas. Esta es una pintura, de grandes dimensiones, casi cuatro metros también, que normalmente se encuentra en el Coro Bajo, del Templo de San Ignacio, en el Colegio de las Vizcaínas. La pintura monumental, en la que nuevamente encontramos, ya muchos de estos elementos, a los que aludía hace algún momento. Vean también, a nivel escultórico, esta pieza excepcional, de la colección Pérez Simón, esta escultura, de grandes dimensiones, en madera policromada, policromada, que bueno, vean el trabajo, precisamente, de encarnaciones, de policromías, de hoja de oro y plata, con corladuras, que nos dan todos estos efectos artísticos, de una armadura, no nos queda duda. Sin embargo, también se complementa, con una espada de plata, una espada que, si se fijan, su forma no es regular, su forma es, prácticamente, siguiendo la forma de fuego, recordando que tiene, una espada flamígera, y un escudo de plata, un escudo con el que, se defiende, y la espada, con la que, está desterrando, a esta talla del demonio, que se encuentra, a sus pies. Pues, decíamos, que no puede haber, que no puede haber, las representaciones, de San Miguel, sin su antagónico, sin Lucifer, pero también, sin muchos de ellos, es decir, los ángeles caídos. Todas las representaciones, diabólicas, o demoníacas, son también, seres alados, pero son seres oscuros, sus alas, no son de colores, ni son de, de plumas delicadas, o blancas, son plan, son alas más parecidas, a las de un murciélago, podríamos pensar, en estas alas negras, estas alas puntiagudas, que, pues, que en esta pintura, que también, generosamente, el templo de la profesa, nos ha prestado, para que esté acá, en la exposición, dando cuenta, de este binomio, de bien y mal, de esta dualidad, de estas psicomaquias, sobre las que también, volveremos más adelante. Y una de esas psicomaquias, la representa, con gran maestría, Javier Marín, Javier Marín, tanto en este, en este disco, en madera pintado, como en un tapete, en el que encontramos, la psicomaquia, la lucha de bien y mal, que se conjugan, en un equilibrio, por tanto, encontraremos, a seres alados, seres de luz, seres de oscuridad, pero también calaveras, recordándonos, pues, toda esta dualidad, que se hará presente, en todas las culturas, no sólo en estas referencias, angélicas, de bien y mal. El maestro, Manuel Álvarez Bravo, también, en, nos, nos trae, esta instantánea, ¿no?, que las encontramos, pues, por todos lados, ¿no?, aquí esta es una fotografía, de los años 40, pero si prestamos, eh, atención, si miramos con cuidado, toda nuestra cotidianidad, si vamos, mirando en la calle, encontraremos, como este episodio, que recoge Manuel Álvarez Bravo, muchísimos, por todos lados, vean estos angelillos, que llevan esa camioneta de redilas, ¿no?, y bueno, también con este equilibrio, a Katy Orna, con el carnaval de Huajotzingo, de 1941, con estos diablos, que también participan, muy activamente, en nuestras fiestas populares, en las diversas comunidades, de nuestro país. Y bueno, pues, la última parte, de la exposición, es, sin lugar a dudas, la más irreverente, y por qué la más irreverente, porque, de alguna manera, en estos contrapuntos, que nos ha comentado Ramón, de tiempo y de espacio, conviven, finalmente, los ángeles, en su investidura sacra, con María, con los santos, en la lucha, con el demonio, pero aquí, conviven otras tipologías, del ángel. Aquí, ese ángel, se despoja, de esa investidura, sagrada, para convertirse, en un lenguaje, simbólico, muy abierto, donde esta obra, fantástica, que nos presta, un museo hermano, el Museo Nacional de San Carlos, de Francesco Podesti, pues, alcanza ese estatuto, ya muy, de piel a piel, con aquellas victorias, con aquellas referencias, a las que hacíamos alusión, en el siglo XIX, que el ángel, se profaniza, ese ángel, finalmente, va a seguir, a continuar, con algunos modelos, iconográficos, del pasado, como la espada, de la justicia, que de pronto, estas imágenes, las seguimos viendo, en los monumentos públicos, en nuestro quehacer cotidiano, imágenes de ciudades, como la victoria de Berlín, o como nuestra victoria, de la reforma, entre tantas otras, que fueron pintadas, y esculpidas, para crear, estos nuevos, universos de lenguaje, donde, pensemoslo también, en la perspectiva, del siglo XIX, un siglo XIX, heredero, de las revoluciones liberales, de la revolución francesa, del XVIII, la gran apuesta, por el republicanismo, por estas identidades patrias, por estos sentidos, de nacionalismo, a flor de piel, que va a reconfigurar, al ángel, ya no, bajo la tutela, de Dios o del diablo, sino de la guerra, o de la victoria, del absolutismo, y de la república, del carácter, de un estado, sometido, a uno independiente, es así como, este ángel, moderno, de Poresti, se convierte, en una figura, que condena el vicio, y exalta la virtud, pero que se vuelven, más bien, facultades, de la modernidad, de este gran espectro, que después, del triunfalismo francés, de las guerras, napoleónicas, de las independencias, iberoamericanas, los vamos a encontrar, prácticamente, por doquier, por favor, en diferentes connotaciones, pero ese siglo XIX, también, es el siglo romántico, el siglo que va, como lo ha hecho, toda la historia, del arte occidental, a volver su mirada, a los grandes escenarios, de la antigüedad, de nueva cuenta, Grecia y Roma, pero aquí, bajo la mirada, del gran maestro, Manuelo Caranza, un fondo importantísimo, de nuestro acervo, del siglo XIX, que ya muy pronto, volverá a las salas, del Munal, aquí es, ese Eros, otra vez, ese Eros, que ha, diletado, entre la tradición, antigua, con Lucio Apuleyo, y el asno de oro, pero que llega, al siglo XIX, manteniendo, aquellos elementos, de su propia naturaleza, que van a fungir, con enorme facultad, dentro del pensamiento, romántico, decadentista, simbolista, donde cada artista, lo va a llevar, a su trinchera, y aquí, símbolo de amor, y de expresión sublime, es la misma rosa, que se tiñó, del rojo sangre, cuando murió Adonis, el amante de Venus, y se convirtió, desde entonces, en el símbolo, del amor, pero un amor, también, teñido de sangre, un amor sufriente, la rosa, del ruiseñor, y la rosa, de Oscar Wilde, esa misma rosa, que también puede ser, portavoz, de envenenamientos, de desasosiego, de desesperanza, de muerte, y de seducción, o Caranza, coloca ese rostro, siniestro, en el niño, para anunciarnos, que el enamorarse, es también, una condena de muerte, y aquí, lo veremos, dentro de sus, propias, grandes, la siguiente, por favor, de sus propios lenguajes, hasta elementos, tan, portentosos, como el que Ángel Sábrana, el gran maestro, duranguense, hace en esta obra, que nos presta también, Museo Sumaya, una pieza, identificada, y titula, por el artista, como San Jorge, venciendo al dragón, acudiendo, en un lenguaje, universal, y muy cosmopolita, al que, del que echa mano, justamente, Sárraga, para recrear, esta suerte, de bagaje, cristiano, donde, San Jorge, representa, al gran vencedor, del mal, el que justamente, encaja su lanza, en la figura, del dragón, para defender, a una joven, en segundo plano, que es una metáfora, de la iglesia, en realidad, esta pintura, de San Jorge, venciendo al dragón, es también, una paridad iconográfica, con San Miguel Arcángel, venciendo al demonio, aquí, la figura del arcángel, lleva de nueva cuenta, la espada, y las alas, ese San Jorge, que se ha embestido, de un par de alas, para jugar, también, en estos espejos, de iconografía, donde Sárraga, vence al mal, en una, suerte, de acto libertario, moderno, con todo su, influjo, y carga, de la pintura europea, recordemos, que estamos, también, en un escenario, y que aparece, dentro de la exposición, con frases, con guiños, a esa modernidad, donde, también, los seres alados, encargan, y protagonizan, el universo, de las más bajas pasiones, Charles Baudelaire, en sus flores del mal, estas figuras, de la mujer, de David Cález, que por ahí, se esconden en el fondo, a nuestro curador estrella, del siglo XX, elige una frase fantástica, que ilvana, precisamente, ese sentido, de modernidad, cuando se anuncia, en los ángeles alegóricos, donde veremos, en julio, ruelas, también, estas potencias, de fusiones, con la naturaleza, donde seres, alados, y monstruosos, como el cantalabra, la cabeza, del propio Julio Ruelas, en el autorretrato, nos remite a íncubus, a sucubus, a seres demoníacos, de la edad media, que son, de nueva cuenta, estos matices, de luz y sombra, que van a volver a ponderar, el umbral de la modernidad, la siguiente, y llegamos, de nueva cuenta, a los maestros virreinales, fíjense que, sería poco, puntual, si se los decimos nosotros, porque ambos somos virreinalistas, pero, esta exposición, también, da lugar, a una puesta en valor, del arte nuevo hispano, una colección, de este museo, que como ustedes saben, estuvo en la Pinacoteca, virreinal de San Diego, que hoy es laboratorio, arte alameda, también, de la red de museos, del instituto, en el otro extremo, de la alameda, lo que fuera, el antiguo convento, de los dieguinos, y que fuera, el quemadero, de la inquisición, en este sitio, se resguardaron, los grandes portentos, de Correa, Cabrera, Villalpando, los Rodríguez Juárez, los Juárez, los Echave, obras portentosas, de nuestro imaginario nacional, vivieron transferidas, al MUNAL, en el año 2000, cuando cierra la Pinacoteca, adquiere su nuevo estatuto, de Museo de Arte Contemporáneo, y llegan a estas salas, debemos decirles, y hay mucho público joven, también, el día de hoy, que siempre nos emocionan todos, no hay, ningún tipo de, proselitismo, pero, que de pronto, el público joven, se acerque también a estas exposiciones, es un buen indicador, no se trata de una lección catequética, ni de un discurso religioso, se trata de encontrar, en estos guiños, cuando vemos los ángeles músicos, de Juan Correa, vemos, así como los presentaba Echave, o como los presenta Concha, o como los pinta Carmen Parra, estamos encontrando, una serie, de mapas simbólicos, claro que fueron pintados, en su tiempo, con una devoción, con una función religiosa, para una iglesia, para un altar, para un cometido, por encargo, pero, así como hoy, de verdad, siempre digo esta figura, porque es, de verdad, una diacronía portentosa, nosotros podemos leer, en un guiño, en nuestra red social, o en nuestro whatsapp, una manita, una carita, dos palmas, y sabemos exactamente, decodificar una idea, así la sociedad virreinal, fuera letrada o no, sabía, leer esos símbolos, en el guiño, de un instrumento, en una palma, como símbolo de martillo, en una corona, que exalta la majestad, de una virgen capital, en la figura, de pronto, de un angelillo, que esta exposición, los pondera, ellos, son los protagonistas, no es el santo, la santa, la virgen, o Jesucristo, son los ángeles, que nos cuentan historias, que fíjense ustedes, como nos miran, algunos de ellos, incluso hasta, con coquetería, esos reojos, de cercanía, donde finalmente, el ángel, es un contador de historias, es también un portavoz, esta exposición, recupera, ese gran valor, de una pintura, que nunca podemos deslindar, ni descontextualizar, de sus valores, de tiempo y espacio, pero trayéndolos, hoy, a la realidad contemporánea, con ese portento, de voces, con esas cualidades, simbólicas, con esas síntesis, extraordinarias, donde, una corona, una espada, un ángel, un demonio, podían hablar, de tantas, y de tan diversas maneras, es este acervo, claro, el que nutre, específicamente, la colección, la siguiente, por favor, pero que convivirá, con otras voces, y otras resonancias, Juan Soriano, cuatro esquinitas, tiene mi cama, aquí, resuenan los cuentos, que su nana, le platicaba, en Guadalajara, aquí están, esas historias, de infancia, como el ángel, de la guarda, al que hace referencia, Ramón, que siguen acompañando, en el umbral, de la ruptura, y la modernidad, estas maneras, de poder acceder, a una realidad, entrañable, cotidiana, de usos, y costumbres, de imaginario, compartido, donde el ángel, juega, hay otra obra, que creo que no está, en esta presentación, que nos presta, la colección, de Manuel Reyero, donde aparece, también, de los pinceles, de Juan Soriano, el homo ángel, aparecen ángeles, con un sesgo andrógino, donde está, Diego de Mesa, el primer gran, un compañero emocional, de Juan Soriano, junto con su hermana, Marta, con otros personajes, de la realidad cultural, de los años 40, de Poesía en Voz Alta, de todos estos cánones, que marcan, el granito, de la modernidad mexicana, junto al ángel, del bien y del mal, un demonio, que está formicando, con una doncella, a la manera del bosco, digo, me hubiera encantado, traernos al bosco del prado, pero no les explico, ¿verdad? Como les explico, pero ustedes, avienten también, toda esa iconografía, espléndida, o en las tentaciones, de San Antonio, que tiene el Museo de Antigua de Lisboa, que aparecen, también figuras angélicas, investidas, de luz y de sombra, el ángel, también es eso, de ahí su seducción, en el umbral, de la contemporaneidad, no es solamente, el ángelito encantador, que nos protege, para que no nos pase nada, nuestra ayuda a la escuela, el ángel también, es sombra, el ángel también es instinto, el ángel también, de pronto, tiene esas oscuridades, que se manifiestan, como tan maravillosamente, lo escribió Anatole Frans, en la rebelión de los ángeles, somos finalmente eso, la siguiente por favor, esos universos, donde llegamos, y ya les anunciaba, Miguel Madariaga, pues esta figura, de un arte, que apela, a lo urbano, a lo cotidiano, al bajo fondo, que se reinventa, también, en una pintura, como esta, donde el personaje, que por cierto, el modelo, lo conocimos, porque vino al evento, de apertura de la exposición, tiene unas alas, que no le son propias, si ustedes se fijan, están apenas sujetas, por unas cuerdas, que obedecen, a su instinto, a su pasión, a su forma, de presentarse, como protagonista, de una historia, acaso triunfalista, pero que se trata, de un nuevo ícaro, ese ícaro, que quiere volar tan alto, y que desafía, a ellos, y que sus alas, se derriten, con el sol, y vamos a la última parte, por favor Ramón, pues ya se las anunciábamos, que mejor, que tener invitada, del archivo histórico, de la Ciudad de México, que está a unas cuadras, en la calle, de Don Celes, en República de Chile, en ese maravilloso edificio, que fuera el palacio, o residencia, de los condes, de Eras y Soto, a la cabeza, del ángel, de la independencia, ustedes me dirán, pero si lo vemos, en reforma, brillando, con todo su esplendor, o si, una fundición, hecha, después del terremoto, de 1957, que lo hizo, literalmente, volar, hacia el pavimento, esta noticia, que cimbró, a la Ciudad de México, y que como, se nos cayó, así como se nos cayó, la esperanza, la de Tonsá, con el sismo, de 2017, que ya volvió, ya volvió, bueno, la esperanza también, pero la figura, volvió, justamente, sobre el catedral, pues también tenemos, esta imagen, que qué maravilla, de pronto, tenerla en el museo, y que vemos, de abajo un gran júbilo, le decía yo a Ramón, porque hacemos, muchos rondines en las salas, también para percibir, las reacciones del público, finalmente nosotros, somos servidores públicos, trabajamos para el público, y es siempre, muy importante pulsar, qué pasa, cómo funciona, cómo se lee, el mensaje, lo que contamos, y vamos a muchos jóvenes, a lo que hacemos referencia, no solo la pintura virreinal, sino leyendo, la historia de la cabeza, les voy a decir, de una manera coloquial, y les pido su perdón, por esto, pero me encantó dos chicos, como de 14, 15 años, dos hombres, además, eran pareja, no güey, el ángel en el munal, entonces, son de verdad, esos grandes asciberos, que hacen también, la forma, de poder crear, y abrir tantos horizontes, a partir de cómo, que hace el ángel aquí, en la cabeza, es el último, el único, mejor dicho, reducto, que quedó, de esa fundición original, que durante tanto tiempo, ¿verdad?, ponderó, y pontificó, la principal avenida, de nuestros antiguos, de señoriales porfilianos, y que, hoy, aquí, con sus parches, con su remiendo, la vemos aplastada, por la caída, pero con su remiendo, sigue siendo, ese gran portento, de justicia, y libertad, que resuena, en la conciencia, de todos nosotros, y vamos, a las últimas dos imágenes, ¿por qué?, porque cerramos la exposición, con mucha irreverencia, y por qué con mucha irreverencia, porque nunca antes, en el Museo Nacional de Arte, habíamos tenido, arte popular, y no me refiero, al gran arte popular, de la colección, de Roberto Montenegro, que tenemos en el museo, o de la presencia, de grandes artífices, extraordinarios, que estuvieron aquí, en una exposición, que se llamó Voces de la Tierra, me refiero, al arte, de la cultura masificada, todos recordaremos, quizá los más jóvenes, ya no, pero que durante muchos años, la empresa Galas de México, junto con calendarios Landín, calendarios Galván, leen calendarios, o le enseñan su objetiva, nos regalaban cada año, en la miscelánea, en la lechería, en la farmacia, en la carpintería, un calendario, que colgaba de nuestras casas, a veces en la cocina, generalmente, pero podía estar, en algún otro lugar, recordándonos, que el año pasaba, y que el año pasaba, acompañado de imágenes, como la leyenda, de los volcanes, de Jesús de la Helguera, o Bocatépetl, cargando, ¿verdad?, a las sensualistas, Iguatl, o imágenes, de trajes regionales, de una china poblana, o una ismeña, oaxaqueña, luciendo su resplandor, ante nosotros, o también imágenes, de los famosos gags, o cromos humorísticos, donde de pronto, hoy sería penadísimo, por derechos humanos, y por tantas cosas, pero donde la calvicie, la obesidad, eran parte, de un juego cotidiano, que los pintores, representaban, en esas obras, teníamos también deportes, cromos familiares, pero nunca, como los cromos religiosos, imágenes, que eran hechas, por artistas, no los conocemos, como a Diego Rivera, o a David Alfaro Siqueiros, o a Tamayo, a Frida, o a Orozco, pero sabemos, que fueron artistas, por derecho propio, Humberto Limón, Jesús de la Helguera, Eduardo Cataño, José Briviesca, Antonio Gómez R, Ángel Martín, entre tantos otros, hoy, todos son memoria, trabajaron para Galas de México, durante 50 años, algunos de ellos, esta fábrica, que hoy seguimos viendo, frente al Metro San Antonio Abad, en Tlalpan, un enorme edificio rojo, que fue fundado, por Santiago Galas Arce, el gran empresario, santanderino, que gracias al consejo, que le diera su buen amigo, Ernesto Puchivet, el dueño de la fábrica, del Buentono, que está por aquí cerca, la antigua, tabacalera del Buentono, y que hoy venden, artículos chinos, a un peso, parte de las transformaciones, de la ciudad, y que gracias a eso, comenzaron a difundir, artículos, como refrescos, cervezas, pan, galletas, llantas, inundaron el imaginario, nacional, con estos cromos, luminosos, coloridos, la propia, gran investigadora, y crítica de arte, Raquel Tibor, decía, son kitsch, cursis, populares, sí, pero a veces, llegaron a poblar, tantas generaciones, con mayor ahínco, y arraigo, que el propio Diego Rivera, estos cromos, se imprimían, a tres tintas, el cian, el azul, el amarillo, y el magenta, o rojo, se usaban negro y blanco, para crear contrastes, pero estas memorias, se resguardaron, a través de tórculos, de rótulos, de mezclas, de pruebas de color, de los famosísimos armazones, que se ponían al calendario, del santoral, que se engrapaba, porque pasaban, justamente, los grandes representantes, de la fábrica, la farmacia, que cromo va a querer, usted este año, la Virgen de Guadalupe, la mano poderosa, la Virgen del Carmen, lo cual, que no solamente, lo regalaban, para colgar en la cocina, sino también, el calendario de bolsillo, que guardamos en la cartera, o en el monedero, y ahí están, todas las devociones, de vírgenes, ángeles, santos y santas, que nos acompañan, con esa calidez, dice la gran investigadora, Elia Espinosa, que dedicó un libro, a la pintura de Liera, desde estéticas, desde la academia, dice, el calendario, es tan cercano, y tan cálido, como los aromas, y chisporroteos, de la cocina, brincaba el chocolate, o brincaba el aceite, en medio, de estas imágenes, que poblaron durante tantas décadas, y que ustedes se cruzan, les juro que no me dan comisión, acá afuera de Minería, los siguen vendiendo, y siguen esos calendarios, que hoy, son esa memoria, de una época, como, la mano poderosa, sublime, habría sido para André Bretón, pero una imagen como esta, la mano llagada, con Joaquín, Ana, José, María, y el niño Jesús, sosteniendo el Orvis, Mundi, el globo terráqueo, flanqueados por ángeles, esta imagen, la van a encontrar en la exposición, en el óleo original, muchos pintores, no dejaron su firma, porque eran, maestros de fábrica, tenían que llegar a checar una tarjeta, y ponerse soberón, había algunos que no, Elguer era muy bueno, y le mandaba a don Santiago el chofer a su casa, para que pintara su casa, pero, en realidad, aquí resuenan, muchos ecos de una cultura, que es por mucho, la gran cultura madre, del diseño industrial, la gran cultura, también, de un diseño publicitario, que se fragó, en esos universos, la siguiente, por favor, de la tradición, del calendario, que qué mejor, esta imagen, con la que vamos a cerrar, y probablemente, la recordaremos todos, podemos recordar, el paisaje zapatista, de Rivera, que amamos profundamente, el coronelazo, de Siqueiros, que amamos profundamente, o las dos fridas, del Museo Arte Moderno, que amamos profundamente, pero esta, la conocen todos, aquí no hay academia, aquí no hay literatura, aquí no hay necesidad, de una clase, pontifical, para entenderla, esto es, lo nuestro, esto es, lo del día, esto es la presencia, de esos ángeles, que esta tarde, nos han acompañado, y de acompañar, a las salas del MUNAL, hasta el próximo, 8 de septiembre, y que son, sin lugar a dudas, una referencia, de piel a piel, una referencia, de permanencia, de continuidad, que son, y seguirán siendo, las huestes celestiales, en la tierra, muchas gracias, y buenas tardes. No sé si alguien, tiene alguna pregunta, ya nos ve acalorados, porque tenemos casa llena, que nos da mucho gusto, pero, estamos dando ya sus órdenes, para lo que necesiten, señora, por favor, gracias. Muchas gracias, por esta magnífica, primera, ponencia, de todo este ciclo, me, me encantó la exposición, yo la vi, en uno de los, de nuestras conferencias, de los jueves, vine temprano y la vi, me pareció increíble, pero bueno, de todas estas, categorías, que nos hablan de todo, me falta, bueno, no sé, si no lo consideraron, los ángeles arcabuceros, de Sudamérica, si, entonces, bueno, que se me hacen increíbles, porque, es otra temática, de lo virreinal, este, Cusco, que, que faltó, bueno, es magnífica, pero, eso así como que, le daría el toque, gracias. Muchas gracias, por su comentario, en el núcleo número 3, hicimos una pequeña muestra, nos hubiera encantado, no, poder tener muchas más obras, bajo esta, bajo esta temática, y también, bajo esta manera, de representar a los arcángeles, tan propia, como ya lo decía el maestro Palares, no sólo de Perú, sino de Bolivia, recordando, ¿no?, este gran virreinato del Perú, en el que precisamente, los ángeles, los arcángeles, mejor dicho, o sea, en esta categoría, encima de los ángeles, aparecerán, con características, muy similares, a las que ya encontrábamos, en el propio San Miguel, ¿no?, es decir, van a aparecer, como guerreros, van a aparecer armados, con petos, etcétera, entonces, aunque hay una, pequeñísima muestra, tenemos cuatro, cuatro lienzos, que dan cuenta, de esta tradición sudamericana, sin duda, es un tema, tan importante, y tan propio, de Sudamérica, que incluso sería digno, hasta de una representación, en, a nivel de exposición, mejor dicho, que sólo de esa temática, porque efectivamente, es algo que no encontramos, en otros, en otros lares, y que alcanzó tanta fama, que incluso, los arcángeles, arcabuceros, fueron tema, o pintura, de exportación, que salieron, y que son un guiño, muy propio, efectivamente, del Perú, entonces, tenemos cuatro, muy dignos, y muy bonitos, pero, si están ahí, presentes, como ese guiño, tan importante, de Sudamérica. Recordemos, que el arcabuz, es un arma de fuego, hay que definirla, justamente, de él, su nombre, porque son ángeles militares, pero van con pólvora, es más efectiva, que la espada, flaca, pero, alguien, quería decir algo, por favor. Yo tengo una prueba, ¿qué pasa? Ay, me llamo de, hola, a mí me genera, mucha curiosidad, el concepto, San Miguel Arcángel, ¿por qué San? Porque evoca un santo, o sea, es un, bueno, un santo, es un humano, que va, rumbo a, a un camino, más celestial, más divino, pero, porque precisamente, a él, en especial, se le dice, San Miguel Arcángel. Es su tema, ¿no crean que le estoy serviendo? No es muy amable, gracias. Voy a hacer, perdón, un comercial muy rápido, antes de que conteste, no sabemos cuándo, pero vamos a tener catálogo, de esta exposición, ya están trabajando los textos, muchos de los ponentes, que van a venir a este siglo, como el doctor, a este siglo, a este ciclo, y en este siglo también, esperamos, el doctor Luis Javier Cuesta, el albero, Alfonso Miranda, el director de Moisés Humaya, María Cepeda, la gran estudiosa, el ángel de la independencia, van a escribir textos, para este catálogo, a él de Ramón y un servidor, y justo el de Ramón, es sobre San Miguel, o sea, le dice, se comencé, pero vamos a la mano adelante. Sí, pues, ya decíamos, que dentro de la categoría, de los propios arcángeles, la tradición dicta, que son siete, y serán tres, los canónicos, y los que tendrán también, este mote, o este grado de santos, que sucede con San Miguel, pero también con Gabriel, y con Rafael, los tres van a llevar esto, San Rafael, San Gabriel, San Miguel, ¿por qué? Porque, a diferencia de los ángeles, que por ejemplo, nos custodian a cada uno de nosotros, y que hay tantos, como ya les decía, como las mismas estrellas, ellos van a tener una función, muy específica, y una función, pero también un patrocinio, muy específico, por tanto, así como nos podemos encomendar, a, a quien podríamos decir, a San Antonio de Padua, para conseguir el amor, o sea, que es por, o sea, que tiene como esa función, muy específica, también sabemos que, por ejemplo, en el caso de, de Gabriel, de Miguel, y de Rafael, también ellos cumplen, con una misión, y por tanto, que sean, que tengan este mote, de santo, es porque acudimos a ellos, para pedirles, un favor especial, ¿no? Y ellos además, serán muy cercanos a nosotros, porque incluso, están en un nivel, más, o sea, suben, en esta, en este orden, vertical, hacia Dios, pero además, están mucho más cercanos, a nosotros, que los propios santos, ¿no? Entonces, pues tienen esta, esta misión específica, por tanto, no sé, no sólo en, en Miguel, sino en el propio Rafael, porque hablamos mucho de Miguel, pero por ejemplo, Rafael, que en su propio nombre, significa medicina de Dios, ¿no? Entonces, a él también acudimos, para pedirle, favor o apoyo, ante una situación, de premura, en términos de salud, Entonces, es por eso. Otra pregunta, a ver si se fue. ¿Por qué? Una pregunta muy rápida, yo conozco, un nombre sobre, bueno, sé muy poco sobre esa entidad, pero se llama Metatron, es la fusión, creo que es un ángel, que se convirtió en humano, ¿hay alguna representación, artística, de esta entidad, o es una cuestión, pues a lo mejor esotérica, que sale de todo contexto? Muy buena, interesante pregunta, porque justamente vamos a tener estas, otras, es la heterodoxia angélica, se le llama, porque son diferentes representaciones, que se han constituido, desde un cariz popular, desde ecosincréticos, desde, incluso hasta fusiones, de la iglesia copta egipcia, con la tradición judio cristiana, y todas estas referencias, sí tienen iconografía, pero una iconografía, voy a contestar muy buena pregunta, a partir un tanto, como del bastión del calendario, que veíamos ahora, en esa gama, mucho más popular, es que además, les voy a hacer también un anuncio, no es un anuncio, pero es que va a estar aquí, seguramente ustedes, han pasado de la colonia Condesa, en la calle Campeche, por la casa de Los Ángeles, viene Lucia Aspra, su directora, a hablarnos de ellos, y justamente, de Catrón, y toda la gran galería, pero hay unos nombres, lo voy a decir con todo respeto, pero hay unos nombres, que parecen, no sé, como superhéroes, como de estas, referencias, un tanto, caricatura japonesa, y perdón, temporanea, y no, son estas grandes amalgamas, donde, es que le va a decir un mundo, y se lo voy a dejar a ella, porque ella es la experta, pero hay, el ángel tutelar, de la promiscuidad, hay de verdad, una enorme galería, del matrimonio abierto, es que se los juro, va a venir luz a contarnos eso, finalmente, recordemos, y por qué lo aterrizo así, la cultura, va acorde a nosotros, nosotros vamos creando, esas transformaciones, y por eso, como llamamos, binario, trans, LGBTQ+, todo este gran universo, que se va creando, a partir de nuestros, y qué bueno, de nuestros grandes pulsos culturales, también los ángeles se reinventan, entonces el ángel sacro, que vemos con toda su majestad, ¿verdad?, pontificando, llega al ángel de la inclusión, llega al ángel de la diversidad, al homo ángel, y ahí están, y aparecen incluso, con oraciones, con representaciones, con toda una serie, de significados simbólicos, que Lucy, por eso les va a platicar, de ese tema, porque hay, de verdad, hasta hay el ángel, de la bulimia, eso no lo sabía, pero no hay, de verdad, es una galería, vayan, no les hago apreciar, pero no ganamos nada, pero en la casa de los ángeles, ese universo kitsch, por temposo ya del calendario, bueno, llega a grados superlativos, que ustedes pueden encontrar ahí, por eso le invitamos a ella, es también, como les decía, esta exposición es muy disruptiva, realmente sí, ponderar, somos un museo nacional, toda la carga académica, tenemos textos, del doctor Jaime Cuadriello, de Luis Gomal, y de Gustavo Curiel, muy querido para todos, que murió hace poco, sobre todo esta iconografía, pero también es llegar a lo popular, les debo decir un poco, una anécdota, ya no me extiendo más, que mi querido colega, y muchos que están aquí, algunos de ellos, se fueron al mercado de Sonora, y al mercado de la Merced, a comprar lo que ustedes van a ver, creamos una sala de altar, de nicho, está el papel picado, los que la vieron, la recordarán, y los calendarios en el muro, y el papel picado, y un altar con un ángel de barro, en Metepec, donde hay escapularios, virgencitas, milagritos, estampitas, decía Ramón, con el enorme amor que hay, también por ese arte popular, dice, hay algunos que son tan feos, que te gustan por bonitos, hay unos de lentejuelas, que realmente son una maravilla, como el santo, sigo más que el santo, pero eso fue también parte, de esta exposición, donde va a ser un trabajo, y me atrevo a hablar, me toca ser portavoz, pero finalmente, meramente portavoz, de un trabajo enorme de equipo, donde esta unión, de verdad lo decíamos, no tan en broma, estuvo rodeada de ángeles, porque finalmente nos dio, también unas coordenadas y posiciones, que creo hay compañeros, que tienen mucho tiempo aquí, don Víctor, que nos apoya, con toda la parte operativa, y tecnológica, Tamara, que también tenemos años aquí, nos podrán decir, creo que es una exposición que tuvo, ese especial cariño, es un sentido de integración, hay ya alguien más, perdón, no me le damos la palabra, alguien más, si no van a pensar, que ya te invitamos, como vosotros. ¿Quién más tiene alguna duda? Perdón, que ahorita regresamos, por favor. Hola, yo tengo una pregunta, entendiendo lo que mencionaba, en la exposición, por ejemplo, de los ángeles, que pasan, de este entorno, super guerrero, a más bien, que incluso tienen, hasta el gorro frigio, por ejemplo, aquí en México, según tengo entendido, San Miguel Alcántel, es el único que ha aparecido, fuera de cualquier otro lugar, en Tlaxcala, entonces, mi pregunta va a, por ejemplo, si hablamos tanto de San Miguel, hay esta forma de mutar, a San Miguel, que ha habido, en el México, no solo en Nueva Hispano, sino también contemporáneo, de cómo se entendía, a esta figura, y cómo ha pasado también, por esta tradición, que recordemos, había también personas, que mandaban pintar, cuando se les cumplía un milagro, entonces, si estas pinturas, también, vulgares, en el sentido, del pueblo, si hay alguna forma, de representación, dentro de la exposición. Y bueno, y también vamos a hablar, un poco más, que bueno, que tocas también, el tema, de que San Miguel, se apareció, en la Nueva España, en Nueva España, porque son muy famosas, las mariocanías, o las devociones, a la Virgen María, que existen en nuestro país, pero San Miguel Arcángel, efectivamente, se apareció, en el pueblo, que ahora lleva ese nombre, San Miguel del Milagro, en él, se aparece, a un indígena, de esa comunidad, le indica, que va a haber, que encontrará, debajo de unas piedras, unas aguas, milagrosas, que sanarán, de cualquier enfermedad, y bueno, el indio, como que no le hace mucho caso, se le vuelve a aparecer, ya enfermo, y postrado, y después, ya el indígena, conduce a un grupo, los lleva, hasta este lugar, en el que, a partir de entonces, existe un pozo, y frente al pozo, se erige, este santuario, que sigue siendo, tan importante, incluso en la cultura, de hoy en día, entonces vemos, como algo, que pareciera, que se quedó, en el siglo XVII, en realidad, tiene una enorme vigencia, y que entonces, como estas representaciones, que por ejemplo, ahí en, muy concretamente, en San Miguel del Milagro, veremos inundando, las paredes, de todo el santuario, y de todos los edificios, anexos, a modo de exvotos, en realidad, estarán, pues, en más lugares, ese es muy famoso, pero también, dentro de la cultura, contemporánea, y de la propia, devoción a San Miguel, habrá otros lugares, si hiciéramos, una búsqueda, muy rápida, también los invito, a que en algún momento, lo hagan por curiosidad, en la página, del INEGI, pongan San Miguel, verán la cantidad, de entradas, que existen, en nuestro país, referentes, a pueblos, municipios, villas, montañas, cuerpos de agua, para que vean, que en realidad, su patrocinio, sobre nuestro país, las referencias, y devociones, son amplísimas, y siguen vigentes, entonces, pues bueno, en realidad, yo creo que, que ahí está, que no es, que no es un tema, como que haya quedado, anclado en el pasado, sino que, está hoy en día, en la cultura, en la cultura popular, en la cultura cotidiana, y no sólo en San Miguel del Milagro, incluso en otras villas, tan importantes, como ahora denominado, San Miguel de Allende, antes San Miguel el Grande, donde también, el patrono, es este, es este arcángel, fue tan importante, durante el virreinato, que hubo un momento, en el que incluso, hubo una disputa, entre que, el arcángel San Miguel, fuera el patrón de Nueva España, ¿no? Cosa que, de pronto decimos, pues, no suena más la Virgen de Guadalupe, o el propio San José, ¿no? pero no, en realidad, San Miguel Arcángel, tenía tanta devoción, y tanto arraigo, en el pueblo mexicano, que, pues, pudo incluso, haber sido, el patrón de Nueva España. Las danzas de los Miguelitos, ¿y alguien más? Las danzas de los Miguelitos, precisamente, de bien y mal. Les voy a regalar, perdón que interrumpa, justamente, la revista está San Miguel, pero usted la aportaba, ustedes van a ver, ese es un obraje, como lo que bien señala, las sesiones momentos, de la colección de Musa Sumaya, donde está identificado, ese obraje no es nuestro, es de la colección de Sumaya, es una exposición que hicimos aquí, que seamos símbolo y reino, hace dos años, pero muchas de las piezas, están dentro de la revista, y ese obraje, si quieres, por favor Andrea, para que lo tengan, no ya, déselos, si nos hacen favor, mil gracias, es una pieza, la única pieza, la única pieza identificada, en la pintura nuevo hispana, de un obraje, es decir, una fábrica textil, de hecho, la curadora, con la que trabajamos, conjuntamente ese proyecto, Francesca Conti, nos decía que lo habían identificado, como el obraje de Miscuac, lo que hoy es la Universidad Panamericana, que era el casco de la antigua, hacia donde se hacía, seda, etcétera, están hilando seda, está el dueño de la fábrica, están todos los trabajadores, el maestro, el oficial, y está San Miguel Arcángel Arriba, era el santo patrono, de la industria textil nuevo hispana, fíjense que cosa, por justamente la cantidad, de elementos, aditamentos, en su indumentaria, las plumas, estos tocados, a la manera de centurión, el romano, todo lo que Ramón nos definió muy bien, y que están ahí, entonces, hay muchos ángeles en la revista, pues se los regalamos, porque ahí estaba, esa referencia, perdón, era solo para complementar. Sí, bueno, nada más saber si existen más nombres de ángeles caídos, aparte de Luzbel. le sacamos la lista completa, le sacamos la lista completa, Mamona, Shmodeo, Sebe Paz, Luzbel, Leviatán, infinitos, ahí, también lo invitamos, hay una sesión, que va a dar aquí, seguramente lo conoce, él fue curador, muchos años de este museo, es un, muy querido amigo, cercano, y gran investigador, Abraham Villavicencio, que ahora es curador, en el Museo Franz Mayer, y su tema va a ser Luzbel, el ángel caído, entonces, todo el programa está en la página de internet, yo creo que ya se los mandaron, también a ustedes, el programa completo, vamos a terminar, casi al punto de que acabe la exposición, como por 6 de septiembre, hay algunas que son virtuales, porque invitamos a ponentes de Perú, para los arcángeles arcabuceos, que es un sábado, al padre Filipe de la Rosier, que habla de, pues del ángel como emisario de los hombres, el ángel, que otra tenemos de España, Escardiel, que nos va a hablar, Escardiel, que nos va a hablar, más a profundidad, de San Miguel Arcángel, que hasta lo denomina, en el propio título de su ponencia, como virrey de Nueva España, eso será muy interesante. Llevamos a la hospital, créanme que hemos hecho, un esfuerzo enorme, con obviamente, toda la, siempre puntual gestión de Ramón, para reunir a grandes académicos, son como 16 ponencias, si no me equivoco, y vamos a abordar todo, viene Luis Ríos, hablar por el que es curador del Museo Canús, hablar del ángel moderno, Alfonso Miranda, el director de Sumaya, nos va a venir a hablar de los calendarios, de todo lo que implicaba ese pulso, de cómo la fábrica, fue adquirida por Carlos Slim, en los años 70, y salió eso, ¿vengan ustedes estos calendarios? Ya no me adelanto, yo no le he colocado a Alfonso, pero estaban en la basura, eran material de desecho, finalmente, cuando murió Don Santiago, la fábrica se vendió, todos estaban en las bodegas, sótanos, como material de desecho, para basura, y el que lo rescató, fue Alfonso Morales, un gran curador, de cultura visual, pero ya se los contará Alfonso, es un gran programa, no se las pierdan, presencialmente y virtualmente, la van a disfrutar muchísimo, perdón, había otra, ¿quién más tiene alguna otra duda? Bueno, una última pregunta, bueno, ahora sí una última pregunta, eso espero, ok, ¿y qué hay de la representación del ángel en el séptimo arte en el cine? ¿Qué hay de eso? ¿Qué está documentado? Es algo que yo no aprecié a lo largo de la exposición. Les voy a decir dónde lo pueden apreciar, que no lo hemos dicho, y qué maravilla, porque esto no se lo piensa, se nos va y debemos de los poderes, porque es de primerísima, el trabajo de Munal Maseduca, el área de comunicación educativa del museo. Usted recorre la exposición, van a ver tres exclusas, que no están en menor jerarquía, de la exposición, bajo la directriz de Patricia Torres, que es nuestra jefa de comunicación educativa, y de un excelente equipo que constituye este departamento, se dieron a la tarea de buscar el ángel más allá del ángel. En estas exclusas verán ustedes en la primera justamente, música, poesía, literatura, cine, danza, teatro, en torno a la cultura angélica. También es muy disruptiva, porque el ángel es tan cotidiano, que vamos a ver desde el ángel exterminador de Luis Buñuel, o yo travolta, hasta los ángeles azules. Tal cual, no es mentira. Hay toda esta recopilación desde lo sacro y lo profano. Igualmente en tradición poética, en teatro, hay, de verdad, es un mundo, hay una lectura de tarot angélico. Se les hacen, ¿eh? Si vienen ustedes en sábado o domingo, les leen el tarot ahí, en la sala, gratis, por supuesto. Entonces, es también como va, bordeando todos estos linderos, repito, desde lo más que nos hemos hecho en la presentación, usted lo habrá notado, citas, autores referenciales de tradición angélica, pero aquí llegamos, de verdad, insisto, de la tierra al cielo, al infierno también, en toda la serie de multiplicaciones que hay de esta referencia a lo angélico. Hay una sala, que también está hecha para que ustedes se tomen una fotografía, la famosa selfie, que fue un mural pintado exprofeso para esta exposición. Un artista dedicado a cómic, la ilustración que se llama Humo, Humberto Morales, pintó el ala del ángel bueno y el ala del ángel malo. Está pintado dentro de la sala. Usted se pone en medio una pared de espejos y a ver cuál ala le escala más. Pero sale entre los dos. Sale entre los dos. Por ejemplo, nos acompaña Juan Carlos Guarneros, que es un gran artista fractal, que le invitamos a sumar a esta exposición. Van a ver junto a la cabeza del ángel una pantalla con el juego del ala, blanca y negra, en esta cualidad de luz y sombra. Es la obra más reciente. Y literalmente, por esta exposición, ahí está usted con la foto del ala. Qué maravilla, ¿verdad? Además, fíjense que es muy curioso porque aparecemos como en una gran... Yo les voy a decir, como director del Moceto, que ver también esas cosas, que todo tenga una armonía para todos los públicos. Tenía miedo un poco de ese mural. No del fractal de Juan Carlos, que me parece estupendo, desde que nos presentó el proyecto, soy el más feliz. Juan Carlos, te agradezco públicamente otra vez por tener tu gran pieza aquí. Pero esa me daba miedo. Pero ya no sé si es el ángel. No, no, no. Tenía cierto apuro, por eso ya que ustedes lo vean, porque es finalmente graffiti, es una propuesta de arte urbano. Entonces, pensábamos en que quizá los públicos más conservadores lo iban. Y no, se han tomado las fotos los públicos conservadores que los jóvenes. Entonces, no se pierden esa experiencia. Y la última, el último espacio justamente inmersivo, es ese, donde conviven los calendarios con todo un recuerdo que han hecho los compañeros de Número Maceduca de las culturas con figuras saladas. Está desde Egipto, Grecia, la Victoria, Sanotrasia, está ahí, está en Mesoamérica, en Musiela, lo que no hablamos de él. Las seres saladas en Colombia, la antigua, bueno, la antigua tradición prehispánica en Perú, en Colombia, en Chile, en diferentes, donde están estos seres salados, el famoso murciélago de la zona sudamericana. Entonces, vean, también esas partes son, fueron trabajadas con un empeño y con un gran acierto, que justamente ahí están, es el ángel, de verdad, están los ángeles azules. En Spotify, ahí están los perros. Con todo. ¿Alguna pregunta más? ¿Otra pregunta? ¿Comentario? Pues sin más, de verdad, en nombre de todo el equipo Vuelva a Sorrayarlo, el Museo Nacional de Arte, de Ramón, gracias Ramón por tan lúcida presentación como siempre, a todos los compañeros, David, Andrea, Tamara, Víctor, Alma, que no se lo vaya a nadie, que nos apoyan, porque esta es una conferencia que nos de enorme gusto, de verdad, ver salón lleno, gente que incluso, compañeros, todo el equipo también, de apoyo, Mons, en fin, que incluso están en las escaleras, qué pena, pero qué emoción, de verdad, que este ciclo despierte, este entusiasmo, los recomendamos amplísimamente a todos los demás ponentes, algo muy importante, la próxima semana, no hay sesión, para que no vaya a haber confusiones, porque tuvimos una cancelación de un ponente, y tuvimos que recostar ya con los demás confirmados, pero de hoy, en 15 días, ¿quién es el que sigue? Sí, los esperamos en el ángel custodio, compañero de vida y muerte, a cargo de la doctora Andrea Montiel, en 15 días, y seguirá todo el camino para que de verdad no se lo pierdan, vean la exposición de ángeles, y por favor, recomiéndela, de verdad que fue una exposición hecha con mucho trabajo, con mucho cariño, con mucha entrega, y tenemos de verdad, todos estamos angélicos estos días, así es que los ángeles sean portavoces, como ustedes, sean portavoces, y muchas gracias por todo y muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.